¡Qué lástima me da! ¡Qué lástima me da que creas que te quiero si no es la realidad! Tengo que engañarte nuevamente, quiero verte feliz para siempre. ¡Qué lástima me da que exista en la vida la falsedad! ¡Qué lástima me da que tengas que engañarte otra vez más! ¡Qué lástima me da que tengas que engañarte otra vez más! ¡Qué lástima me da que tengas que engañarte otra vez más! ¡Qué lástima me da que tengas que engañarte otra vez más! ¡Qué lástima me da que tengas que engañarte otra vez más! ¡Qué lástima me da que tengas que engañarte otra vez más!